¡Apure ese hijo! Ay, este ya viene cansado. Ya viene cansado mi amor. Tiene muchos, uno, dos, tres bordos los que hemos pasado, ya viene cansado. Ay, yo también vengo cansado. Ay, este es el chico de mi mamá. Y será que nos vamos a poder llevar todo para la casa? Sí, vendimos la gran patrulla, sí. Si no hubiéramos venido con nosotros, no creo. Sí. Y como no son muchas cosas, ya empezábamos juntos al va a comprar cositas. Bien, pero me van a caer ahí en la casa. Ay, está una cama. Ya viene cansado. Ay, está una cama. Darwin, no molestes si ya casi vamos a llegar. Ni yo que estoy rellenita, usted un poquito gordita y usted ya va cansado, amor. Amor, como tanto me ha clavado. O sea, me maltrataste. ¿Cómo que yo lo maltrato, Darwin? Vamos, Darwin, vamos a terminar. Deje de decir cosas que no son porque yo no lo maltrato. Amor, acuérdate que el cansancio uno puede decir bastantes cosas. Si yo lo maltratara, me quitara. Y que el paquetito lo peguen así. Mi amor, mira, me vas a arruinar. Me voy a arruinar. Mi amor, levante, vamos a ir a ver. A ver cómo estará nuestro lugarcito. Dame la mano, pues. Porque con las dos yo me levanto bien. No, las dos dame. Usted parece un niño. Uy, mi amor. Quieto, quieto. Vamos a apoyar. ¿Qué trae a los niños? Larguin, vámonos. Tenemos que ir a traer las mías, mi amor. Para llegar a ese señor. Ah, ojalá. No nos hayan sacado las cosas, mi amor, del ranchito. Y tengan mojados. Vámonos. Y se hagan perdidos. Nosotros los hubiéramos quedado a la casa y hubiéramos venido otro día. ¿Usted cree que yo no estoy triste? Porque, mire, el viejito no llega a sacar las cosas de ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Espérate. Mire, todos fuimos a traer de donde Olga. Para el ranchito. Y dice, el viejito no tira las cosas, mi amor. Te digo que ese hijo es la maicena. Yo lo agarro así como lo agarré aquel día. Yo lo agarro. Es cierto. ¿Por qué agarra, mi mamá? No, mi amor. Mi amor. Es que yo quería agarrarlo así. ¿Qué le hacía aquí? Que ese hijo es Lule. Yo ya lo tenía en un hilito ya. Ya, ya. Pero hasta que llega. Ya se nos enloqueció. Dios, mira. Ese hijo es Lule. Ese, ese. Ese el Hielo. Ese el Hielo es el Hielo. No, ay. Le va a dar mi hijo. Ya lo tenía yo quieto, ya. Cuéntase. Hasta que llegaste, me agarró y me tenía. Esto así. Me hizo daño a la caminada. Algún mal aire. No, el ator que me diste anoche ya estaba vencido, decía en la bolsa. Ese ni la llevando. Yo voy preocupada. Tenemos que llevar las cosas, mire. Se van a salir el sol más fuerte y usted ahí con sus locuras. Mejor vámonos. Usted que raro se comporta Le agarró Ay Dios mío Venía también Yo estoy preocupada porque el viejito nos haber sacado las cosas y usted con las locuras que le agarran Amor yo también estoy preocupada por esa preocupación Yo aquí la tengo Yo sé que Olga pues nos ha permitido estar ahí pero diga me después que saquemos ¿Para dónde nos vamos a ir? Vamos a poder disfrutar los momentos juntos Nos va a caer el cerebro Si en la casa Si en la casa Si yo les agradezco mucho pero la verdad no nos queremos incomodar a ustedes Ahí está el cuarto de mi mami igual Venga rápido esta Dianita porque pues ya habíamos quedado ya todos que ella iba a ver ya la hora creo que ya ya es la hora exacta que ella me dijo que iba a llegar y lo bueno es que amor en secreto amor en silencio porque no creo que ella ande haciendo cometiendo muchos errores la revolcada que le dimos con ella el mal pisto nudo no me fue fácil igual en las costillitas por suerte no me fracturen pero yo claro a ella claro que le digo yo que me duele porque como no voy a dejar que me acaricen las manitas de ella cuando ella venga yo me voy a hacer que me duele todo porque ella me acaricen y yo le digo le voy a decir que después hasta después le voy a decir que ya estoy mejor para que me dé el besito que me prometió y 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 la verdad que la verdad que yo creo que usted estará así le incomoda y la verdad que me siento mal porque pudiéndole decir a él porque yo no lo quiero si no te lo quiero si no te lo quiero si no te lo amo si pues déjame decirle que ya me cure y que me recuerde que usted me dice una actitud que rápido usted me acaba de decir que está con dolor si es que me duele pero ya de los labios ya me cure y pues mire no se pero le digo que fuera bueno que usted ya empezara a decirle con hechos que que ya no lo quiere que quien ama a otro pero no le voy a decir como yo porque ese día llevaba colvo pero yo le dije que retiramos como no va a echar de ver que usted y y y y ¡Gracias! que no lo vaya a ver ¿como que yo tuve la culpa? ¿como que yo ya estuviera cuencudo ya grande ya para asumir la responsabilidad? yo puse el vaso así de y brincó y usted puso el otro vaso y chocó pues ¿quién debería pagarlo usted? el vaso, el vaso mío o el que brincó el que yo puse yo lo tenía en la mano yo lo agarre con la mano y lo tiró a la mesa, a la blindada lo tiró y como la silla era de junco donde lo tiró aquí y yo tenía el vaso aquí ¿quién le dijo que tuviera el vaso ahí? ¿quién le dijo que lo tirara? ¿quién le dijo que era metido viejo? y así se lo fue metido pues sí pero lo bueno es que no me lo estaba yendo de espalda y ahí uno amortiguó algo el golpe porque que lo digan en la espalda ya es perro porque ya implica a sí mismo descargo y chambrosismo no pero yo lo digo en la propia en la propia losa y yo también le voy a decir en la propia papaya que el que lo va a pagar es usted como yo yo no tengo la culpa usted va a pagar ese vaso a esa tal ¿cómo llamaba la señora que lo puso todos los vasos? yo la señora no tengo trato yo con ella para estarme acordando el nombre ¿quién fue a poner la cara entonces para acá los trastes? los dos ¿quién llevó el vaso completito? yo ¿quién lo llevó todo el placer? usted así es de que mire hijo se va arreglando ahí porque no crea que carlito me voy arreglando pero para irme de aquí y usted se va a ir arreglando para ir a pagar el vaso ni crea que carlito va a pagar todo eso y es cierto que menchito gana algo de pisto pero no es para estar pagando tampoco carlito es buena gente pero no por eso voy a estar malgastando que estoy en un simple vaso se puede pero se callaría demasiado usted paga el vaso y menchito gana pisto porque él gana platita pero no tampoco para estarle pagando los vasos rotos a otro ay bueno mami va a pagar el vaso si o no ¿quién lo quebró? su vaso ¿de quién era el vaso? de la dueña ah pues entonces si quedamos bien caballos bueno no aquí va la pregunta del millón ¿a quién le van a cobrar el vaso? yo entregué mi vaso original pero yo le voy a decir a ella mire este igual la mañana gracias a este se quedó el otro vaso y yo que culpa pues y usted es hombrecito o no hombrecito? a quien no me esta viendo pues y hombrecito o no hombrecito y para que metió ese vaso ahí usted pues ¿quién le dijo ponga esa mano ahí inflada que tenía? yo lo pudiera pagar fío vale páguelo pero no tengo piso y no que yo pagara los vasos si estas son pequeñeces a comparación de todos los que yo he tenido en bolsa mía pero se va a ir ahorita a pagar el vaso porque yo digo que yo sepa usted carlito lo ha contratado como mozo no lo ha contratado para quitar el puesto a mencho pero yo a cualquier hora le pude ya comporte darwin vamos diga algo se canso mas con andar haciendo locura ay mire locura locura travesura es una gran dulzura de amor desde que yo yo tambien lo amo mira amor como te explico es como si no hubiera bolos para que bien pueden agotar yo pase allí por unos caballos enfermas bolos que cosas las suyas que cosas las suyas para que me quites la pedrada que me dijeron aquí sentémoslo hasta si quieres ya que va cansado descansa cinco rato mi amor para que vamos a descansar y no anda cansado pues si quieres vamonos vamos vamos si quieres vamonos no te vas a quedar no lo vayamos a ver no lo vayamos a encontrar porque ya ni le quiero ver las caras si quieres estate aquí yo voy a ir si vamos a ir si vamos a ir ahí estamos esperando vamos a ver si se llama de una guayaba australiana por el pais de donde vive Oscar Ramos si Oscar también ese si quieres de australia vamonos pues tarde vayamos ay 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 ojalá que nos vayan a encontrar este señor ni mucho menos al viejito de Carmelo porque no quiero quedar donde tengan problemas suficiente pleito que le vi a Cardilla la verdad que me da tanta tristeza de que andemos ahí pues digamos así es la palabra que nos están rebotando porque ya teníamos nuestro ranchito allí y este señor pues como que nos sale que nos que nos echa pues y la verdad Olga se pasa de súper súper buena persona y nos quiere dar donde vivir pero yo no la quiero incomodar porque pues algo en algún día puede llegar tomado o podemos discutir y mi hija no puede estar oyendo nuestras discusiones porque eso sí jamás me lo perdonaría que mis hijos estén creciendo al lado de nosotros así que nosotros cuando no tengamos problemas personales y afecte a mi familia pero que no nos quedaría otra que para mientras aceptar por la ayuda de ella pero pues va a ser por el momento porque al rato voy a dar que busquemos una casa de los alquiler para irnos porque la verdad no quiero incomodarlo porque mi hijo varón pues ya está grande algún día va a tener su novia y no quiero que darme vaya a querer opinar también acerca de las las personas que mis hijos me encuentro en un futuro verdad me siento tan triste porque andamos para un lado y otro y siempre hay personas que no nos dejan vivir en paz y